¿Qué tal mi gente? Soy André Díaz y este es un día más en nuestro taller. ¿Qué tal mi gente? El día de hoy nos ha venido a visitar un cliente muy especial trayéndonos un Aston Martin modelo Vantash. Es porque le vamos a hacer un forrado integral de vinilo en negro mate. Ahora ya van a ver cómo ha quedado y otros detalles más. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!